La escultura de San Pedro en cátedra y como sumo pontífice, estuvo muchos años almacenada en una de las capillas del templo, sin culto ni devoción dado el estado de deterioro en el que se encontraba. Tras su restauración y al analizarla, formal y materialmente, se propuso datar la obra como de principios del siglo XVII. Se trata de una escultura de maguey, de media muestra, y aparentemente parece tener errores de proporción en la figura. Esto no es arbitrario, ya que el artífice realizó intencionalmente una corrección óptica, alargando el tronco del santo para que al ser vista desde abajo y frontalmente, la imagen guarde la de las proporciones correctas. Por lo tanto, al tratarse de la representación del patrono al cual está consagrado el templo de Andahuaylillas, es factible pensar que debió ocupar el espacio de la hornacina principal del retablo mayor. Apoyando esta hipótesis, un inventario de 1765 nos informa que en el retablo principal se hallaba una antigua imagen de San Pedro. Es probable entonces que, tras la expulsión de la orden jesuita en 1767, se haya reemplazado esta imagen por la efigie de la Virgen del Rosario, escultura que actualmente preside este retablo. Pocos años después, en 1770, se encargó una nueva imagen de San Pedro, en esta ocasión representado de pie y en su condición de apóstol. Esta escultura que tutela uno de los retablos junto al arco triunfal, tiene un lujoso ajuar fruto de la devoción del pueblo de Andahuaylillas, con el cual se la viste y engalana para celebrar su fiesta cada 29 de junio. En cuanto al antiguo efigie de San Pedro, ahora tiene un lugar privilegiado en el presbiterio, junto al altar mayor, desde donde, cuatro siglos después, preside su templo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!